Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. En menos de 24 horas ya un juez le entregó a Ovidio sus amparos, ya los tiene en la bolsa. Particularmente uno que es uno de los que más le interesa que es evitar que el gobierno de México lo entregue a los Estados Unidos. Hay que recordar que también la detención se dio con fines de extradición. Ante esto también el gobierno de México anuncia una serie de acciones legales, investigaciones, carpetas que también se están abriendo y acusaciones que tiene aquí en nuestro país. En un tema en el cual se ha encargado el secretario de Gobernación, Adán Augusto, el cual también se refirió a las acusaciones que estaría enfrentando por parte de las autoridades mexicanas. De esto vamos a hablar el día de hoy. De esta situación ahora, después de la detención, el escenario legal que tendrá que enfrentar Ovidio aquí en nuestro país, insisto, también con esta posibilidad de que se ha extraditado hacia los Estados Unidos. Así que les invito a que me acompañen durante los próximos minutos. Si les gusta el video, les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar este tema con las declaraciones que le reportábamos el día de ayer. Este es el punto de partida porque fue cuando se empezó a hablar sobre este proceso de extradición. Y fueron las palabras de Marcelo Ebrard señalando que, bueno, no se estará dando un proceso fast track, un proceso inmediato de extradición. Hay que recordar que en los gobiernos priistas y panistas lo que sucedía es que el gobierno de México agarraba a estos líderes e inmediatamente, o sea, ni siquiera lo llevaban a la Ciudad de México del avión de donde era detenido y trasladado, se llevaba a la frontera para posteriormente ser entregado al gobierno de los Estados Unidos. Y con esto, con esto se lavaban las manos. Y ahí se terminaba la historia. Sin embargo, ahora, en el marco también del Estado de Derecho y de las leyes mexicanas, el gobierno no puede hacer esto de manera inmediata, sino tiene que presentarlo ante las autoridades aquí en nuestro país. Primero, ante la Fiscalía. Y posteriormente, pues ante el Poder Judicial de la Federación. Y ahí es en este escenario en donde, bueno, pues ahora se tiene que avanzar en este proceso. Ahora, el presidente López Obrador habló sobre esta situación, sobre esta extradición que es la que pide Estados Unidos desde el 2019 en contra del propio vídeo. Esto mencionó el presidente López Obrador. Sobre la extradición que estás planteando. Es un proceso. Se hace la solicitud de parte del gobierno, en este caso de Estados Unidos, pero se tienen que presentar las pruebas, los elementos. Y ya los jueces en México deciden. No es nada más la solicitud, sino es el probar el tipo de delito por el que se le está pidiendo que se le extradite. Y es un proceso. No hay, como lo mencionó Marcelo, si fue así, fast track. No es saber, ahí te lo enviamos. Eso lo hacían en la época de Cedillo, en otros tiempos. Aquí hay un auténtico, un verdadero Estado de Derecho que se tiene que respetar. Así es, esa también es una de las consignas principales de la cuarta transformación. Respetar el Estado de Derecho. Ahora, en este escenario, en el marco de nuestras leyes y en el marco de este proceso de extradición, también lo que se explicó el día de hoy por parte de Marcelo Ebrard es que se tardarían aproximadamente, o estiman, seis semanas para que Estados Unidos presente las pruebas con el objetivo de extraditar a Ovidio justamente a este país. Y bueno, será el juez el que decida si se valida o no esta extradición. Y eso nos lleva justamente al Poder Judicial de la Federación. Y es donde justamente también entramos en este asunto y en este terreno de los amparos. Perdón, lo que se dio a conocer el día de hoy por la mañana, un día después de la captura de Ovidio, es que ya el juez, uno de los jueces encargados de estos temas, de los amparos, ya le entregó dos amparos. Uno de ellos para frenar la extradición hacia los Estados Unidos. Eso es lo que ya se reporta hoy por la mañana. Entonces ya tiene, gracias al juez sexto de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México, ya admitió a trámite estas dos demandas de amparo. Una se decreta de plano la suspensión de oficio respecto de los actos consistentes en la deportación, expulsión, extradición y su ejecución para el efecto de que pues no se dé a lugar pues esta acción y quede a disposición de este juzgado, solo con relación a su libertad personal y no se ha entregado al gobierno de los Estados Unidos de América ni a ningún Estado diverso. Es lo que dice uno de estos amparos. Este plano, se decreta de plano la suspensión de oficio. Así es como señala el documento que ya recibió Ovidio. También requirió a la Fiscalía el juez informar la situación jurídica de Ovidio porque fue detenido y sin cuenta con asistencia de un abogado. Esto para definir si la detención fue por esta solicitud de extradición o también esta detención fue autorizada por autoridades mexicanas. Esto es importante porque aquí es donde también se va a ir definiendo toda la situación legal de Ovidio. La seguridad y custodia del quejoso queda bajo la más estricta responsabilidad, dice el juez de las autoridades cuya disposición se encuentra, a cuya disposición se encuentra quienes deberán tomar medidas y cada una de las medidas pertinentes para tal efecto atendiendo a la naturaleza y circunstancia del asunto. Bueno, eso es lo que dice, que es básicamente que tienen que respetar todo el debido proceso. Pero particularmente es esto, que frena la extradición. En estos momentos está suspendido este proceso de extradición por este amparo. O sea, no sabemos si estas seis semanas de las cuales habló Marcelo Ebrard se van a extender hasta que se resuelva este amparo o si se puede ir avanzando en este proceso de manera paralela mientras se resuelve de manera definitiva o no este amparo. Y por el otro lado, entonces, abre la necesidad también de ir fortaleciendo lo que serían los procesos legales de las autoridades mexicanas. Porque si por decisiones de los jueces se cae este proceso de extradición, pues ni modo que quede libre. Porque obviamente eso sería también un gran fracaso de nuestro sistema de justicia, sobre todo por todos los señalamientos que tiene encima Ovidio. Y bueno, ante esta situación también lo que se anunció el día de hoy es los señalamientos, las acusaciones que se están dando también por parte de las autoridades mexicanas. Esta orden de extradición o esta solicitud de extradición, bueno, ya lo tenemos con las acusaciones y causas allá en los Estados Unidos. Pero aquí en México, ¿quién pompó? Diría el presidente López Obrador. Sobre este tema habló el secretario de Gobernación, que, bueno, lo que se ha mencionado también y ha trascendido en estas últimas horas, que es una de las piezas también importantes en este aspecto, en todas estas acciones que llevaron a la captura de Ovidio. Y ahora ha metido en este asunto, que es el fortalecimiento de estas acusaciones por parte del Gobierno de México. Eso es lo que mencionó el secretario de Gobernación. Bueno, se le detuvo en flagrancia por varios delitos, pero se puso a disposición de la Fiscalía General de la República, quien ejecutó la orden de aprehensión en términos de extradición y que está integrando las carpetas por los delitos del Fuero Federal, los que ya le mencioné y otros. Adicionalmente, como mencionó la secretaria, tenemos conocimiento de otras carpetas de investigación de las cuales no podemos nosotros compartir mayor información, tanto del Fuero Federal como del Fuero Común, pero tenemos que guardar la secrecía del proceso. Así que, bueno, pues la acusación inmediata es por la flagrancia, porque en el momento de su detención se le encontró armas del Ejército, porque agredió a las autoridades y por todos estos hechos, sucesos que se dieron durante su detención. Sin embargo, a esto se le van a ir sumando otra serie de acusaciones en las cuales ya no quiso abundar por el momento el secretario de Gobernación. Y la verdad es que, como está el tema de los jueces y toda esta situación en los procesos legales, pues sí, hay que irse con mucho, mucho cuidado. Y eso es lo que está sucediendo mientras en el caso de Ovidio. Ahora, vamos al estado de Sinaloa. ¿Qué es lo que está sucediendo en estas últimas horas? Ayer se habló de muchísimas horas de tensión, bloqueos, enfrentamientos, incertidumbre que se dio allá en esta zona de Culiacán tras estas noticias que ya conocemos muy bien. El día de hoy, en estas últimas horas, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, dio una conferencia de prensa también hablando sobre la situación actual. ¿Qué es lo que está pasando por allá? Donde todo indica que parece ser que la tensión ya está empezando a disminuir, que este ambiente también está empezando a tranquilizarse y que poco a poco también las actividades se van a ir normalizando, incluso reportando que ya el día de hoy no hay bloqueos, como él señala, bloqueos activos. Porque, bueno, hay bloqueos porque las unidades son tan grandes y quedaron tan destrozadas que no ha sido nada fácil retirarlas. Y, bueno, pues siguen bloqueando las calles donde finalmente las dejaron el día de ayer, estas unidades. Esto fue lo que mencionó el gobernador, también aclarando algo, que no va a cambiar la estrategia de seguridad estatal en esta coordinación que tiene con el gobierno federal. Esto señaló Rubén Rocha Moya. No hay bloqueos activos. ¿Qué quiere decir eso? Que estén bajo el mando de gente armada. Tenemos todavía interrumpidas vialidades, porque no ha sido posible, no tenemos la capacidad de mover, por ejemplo, trailers en la carretera, que son muy pesados, pero que además se despedazaron con la quema y nos representa un trabajo más especial. Y estamos tratando de que todo eso quede limpio de aquí a este día. No vamos a modificar la estrategia de seguridad. La estrategia nuestra se basa fundamentalmente en la coordinación de todas las corporaciones policíacas, militares. Hablo de lo federal, lo estatal y lo municipal. Vamos a retomar. Hasta ahorita hemos tenido este hecho extraordinario y en el año hemos venido funcionando bien con una estrategia que ha dado resultados. Yo les pido a los trabajadores, a los empleadores que tranquilicen un poco, hay que darle vida al Estado. Yo lo que les puedo garantizar a todos los sinaloenses es que va a haber seguridad para que realicen sus actividades propias de cada quien. Es lo que dice el gobernador de Sinaloa. Poco a poco ya también reactivándose las actividades en aquella zona. Poco a poco también ya regresando a la normalidad, sobre todo regresando a la tranquilidad. Bueno, esto en cuanto a esta parte de seguridad, ya hablamos del proceso legal, ya hablamos del tema de seguridad. Ahora vamos con el escenario político, porque bueno, desde el día de ayer que se dio a conocer toda esta información a través de las redes sociales, los opositores, sus voceros, todos empezaron a hablar sobre, pues sí, la circunstancia que es real y es cierta, de que estas acciones se dan un par de días antes de que Joe Biden toque tierras mexicanas. Y bueno, ya hoy se refuerza en una campaña mediática impulsada a través de sus dos principales medios, el Universal y el Reforma, que sacan sendas portadas sobre esto, ¿no? Dice, welcome to Mexico, presidente Biden, así le ponen y con esta fotografía que también estuvo circulando en las redes sociales sobre Ovidio tras su detención, donde se le alcanza a ver ya también bigote y barba, que eso es lo que también se ha mencionado mucho. Eso es lo que dice el Universal, pues, porque bueno, lo que quieren hacerlo ver es como una ofrenda del presidente López Obrador, sí, una ofrenda, sí, lo dicen, del presidente a Joe Biden. Reforma saca lo siguiente, Biden lo pide y AMLO lo tiene, sacando incluso hasta la misma, exactamente la misma fotografía. Digo, solo hay dos imágenes que son las que han circulado, pero bueno, una es esta, que es la que vimos cuando lo suben en el helicóptero, y otra es esta que también están sacando en las portadas el día de hoy. Pero la idea es esa, finalmente. La idea es generar esta percepción de que el gobierno de Estados Unidos se ordenó y el presidente de México obedeció. Oye, el presidente también respondió a estos señalamientos, que sí, pues sí, en la circunstancia eso es innegable. Se da un par de días antes de que esté Joe Biden aquí en nuestro país. Y esto es lo que mencionó el presidente sobre este tema, negando que esto haya sucedido así, sobre todo, pues, que en estos últimos años lo que se ha dado en el marco de la 4T es reforzar la autonomía de México, recordando incluso que también el presidente ha controlado la presencia y participación de las agencias estadounidenses en nuestro país, y que todo este esfuerzo y todo este trabajo se hizo con inteligencia 100% mexicana, también con el esfuerzo, pues, de la Sedena y las otras instituciones del gobierno federal. Esto mencionó el presidente. Actuamos con autonomía, con independencia. Sí hay cooperación y la va a seguir habiendo, pero, pues, las decisiones las tomamos como gobierno soberano, dependiente. y estas decisiones, pues, las tomamos en el gabinete de seguridad y hay instrucciones que no se tienen que estar repitiendo. Ya sabe la Secretaría de Marina, de Defensa, la Guardia Nacional, que no se permite impunidad, que no hay asociación delictuosa, que se permita entre autoridades y la delincuencia, que está bien pintada la raya, que no es como antes, de que no se sabía dónde terminaba la delincuencia y en dónde comenzaba la autoridad. Porque no había línea divisoria. Al grado, como sabemos, que los encargados de la seguridad pública estaban prácticamente al servicio de la delincuencia. Pues es lo que dice el presidente López Obrador y él habla a nombre del Poder Ejecutivo, él habla por la situación de Genaro García Luna, que conocemos muy bien y cuyo juicio va a iniciar el próximo lunes con la elección del jurado. Pero bueno, ahora también hay que hablar del otro poder que va a participar en todos estos hechos del cual venimos mencionando desde el arranque del video, que es el Poder Judicial de la Federación. Ahí, bueno, pues el presidente no puede hablar a nombre del Poder Judicial de la Federación. A nombre de este poder tiene que hablar ya ahora la presidenta de la Corte, Norma Piña, que ahora tendrá que enfrentar esta situación en donde uno de los principales líderes que operan aquí en nuestro país, que fue detenido el día de ayer, con estas también reacciones muy intensas que se registraron en el Estado de Sinaloa, bueno, si van a aplicar la justicia o si se van a hacer rosca y van a empezar a voltear para otro lado. Bueno, esa es la duda ahora, qué es lo que estará haciendo y cuál será el papel del Poder Judicial en todo esto y también la duda es si estará dando prioridad primero a las acusaciones que se están haciendo en México o estará dando prioridad a la acción de extradición, a la petición de extradición de Estados Unidos, que es lo que pondrán primero en esta lista, las autoridades mexicanas o las autoridades estadounidenses, esa también es la otra parte que vale la pena comentar y esperar en este proceso legal. Pero bueno, así las cosas, este es el escenario en estas últimas horas, yo con esto termino, les agradezco que me hayan acompañado en la emisión, si les gustó el video les invito que se suscriban al canal, también les agradezco mucho el like y les invito que sigan pendientes de los próximos videos y nos vemos a la próxima con mucha más información. ¡Gracias!